Estos son los titulares Comenzaron trabajos de reposición de techumbre en baño del liceo técnico profesional Detenciones por diferentes causas y requerimientos realizó la PDI AICED Se encuentra abierto el proceso de postulación al subsidio de aviento Con el auspicio de Automotriz Varona, el respaldo hace la diferencia Y Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro Presenta en Canal 11 TV AICED Hora 22, la noticia en imagen ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo, martes 26 ya de marzo de este año 2019 Comenzamos de inmediato entonces a revisar las informaciones contándoles que Comenzaron los trabajos de la reposición de techumbre del liceo técnico profesional Recordemos que el año pasado fueron destruidos por un incendio que afectó a estas dependencias Bueno, ayer en la tarde recibimos una excelente noticia Que no se va a esperar el proceso de licitación Que es un proceso largo y que probablemente recién se va a resolver a mediados de mayo Entonces, ¿qué es lo que hace la municipalidad hoy día? Hace un trato directo para reconstruir la techumbre que está sobre los baños Los baños no tienen ningún problema, los baños están intactos El incendio no los afectó, afectó sí la parte del techo y la parte, digamos, de madera Que soporta el techo Por lo tanto, ya ese trabajo se inició La empresa comenzó a funcionar hoy día a las 7 y media de la mañana Y en este momento están trabajando Y esperamos que en un tiempo prudente, de acuerdo a los plazos que se le están entregando Podamos tener habilitados los baños para el establecimiento ¿Los alumnos podrían venir en esas condiciones al baño? No, indudablemente que no Una por razón de seguridad, porque el techo arriba está peligroso Porque se quemó gran parte del soporte de madera Entonces, indudablemente eso no es posible Y además que están los maestros trabajando Entonces eso, por el momento, hasta que nos entreguen las obras Los alumnos deben continuar en el proceso que tenemos implementado En este establecimiento en cuanto a la ocupación de los baños ¿Cuál sería ese proceso, director? Bueno, el proceso es que las niñas van aquí a los baños del sector del internado Y los varones van a los baños del sector de Luis Bustos Ese es el proceso que nosotros tenemos implementado durante los recreos Y durante el proceso que ellos están en clase Ellos ocupan los baños de los profesores Bueno, eso es, ahora los apoderados Este tema lo conocen, el Centro General de Padres Y ellos conocen perfectamente la situación Ahora los apoderados, en ningún momento Ningún apoderado se ha acercado a conversar conmigo Con el tema de los baños No, la empresa tiene un plazo máximo de construcción de 90 días A partir del día de hoy Ahora, de acuerdo a conversar con el encargado de la empresa Me dice que lo más seguro que terminen antes Pero ese es el plazo establecido Este es un proyecto, fondo de emergencia por 230 millones Pero aquí hay un trato directo primero para reconstruir lo que está sobre los baños Posteriormente se reconstruye lo que está sobre algunas salas Bueno, la verdad es que todos sabemos cuál es la burocracia del Estado Yo tengo entendido que todavía Santiago no devuelve los papeles Entonces ese es un proceso que estamos insertos en un país Que se caracteriza por su burocracia Y que lamentablemente no es responsabilidad De las personas del DEM O del alcalde o del consejo municipal Y tampoco de la Sede de Educación Porque a mí me conté que ellos enviaron toda la documentación Y la documentación todavía está detenida en la oficina de Santiago Muy bien, ahí estaba la nota entonces Con el director del establecimiento ante esta situación Y la preocupación también de los apoderados Por el tema del uso de baño en el Liceo Técnico Profesional En otro ámbito, detenciones por diferentes causas Y requerimientos realizó la PDI de Puerto Aysén En relación a las acciones policiales desarrolladas Por la Brigada de Investigación Criminal Aysén Y la unidad es dependiente de esta prefectura Podemos señalar que durante la presente semana Se han llevado a cabo cuatro detenciones De las cuales se hace mención en relación a los delitos de sacato Una de las personas que fue detenida en su domicilio Mantenía dos órdenes por el delito de sacato También hay pensión alimenticia adeudada Por la suma de tres millones de pesos Esta persona fue puesta a disposición Del Tribunal de Familia correspondiente Fue ubicada en su domicilio a horas tempranas Del día de la semana pasada Y también mantenemos órdenes de detención Que se dieron efectividad El día jueves de la semana pasada Por el delito de manejo de estabilidad Asimismo, también se procedió a la detención Por el delito de receptación flagrante En relación a una persona que mantenía un equipo celular Que fue sustraído y la denuncia fue puesta Por la afectada en su oportunidad En esta brigada de investigación criminal Aysén Razón por la cual una vez que mantuvimos Los antecedentes respectivos de la denuncia Se derivó a la fiscalía correspondiente Y emanó la respectiva orden de investigar Razón por la cual detectives de esta brigada Efectuaron las diligencias correspondientes Con la finalidad de ubicar y detener a la persona Que actualmente mantenía ese equipo Que correspondía a un equipo Samsung De un avalúo de 250 mil pesos aproximadamente Es el caso que se procedió a la ubicación Identificación y detención de esta persona La cual fue puesta a disposición De los tribunales correspondientes Posteriormente fue apercibida a la fiscalía O al tribunal en este caso Y la especie está en trámite Para ser devuelta a su actual propietario Con esto queremos mencionar Y señalar que la denuncia En este tipo de situaciones Es sumamente importante y relevante En virtud a que la persona Si no hubiese puesto la respectiva denuncia No se hubiese originado la orden de investigar Que nos permitió realizar las diligencias pertinentes Y ubicar tanto a la persona que mantenía el celular Como a incautar también a la especie Por eso hacemos el llamado a la comunidad Que concurra a los cuarteles policiales A realizar las respectivas denuncias En aquellos delitos de los cuales han sido víctimas Pues esta es la única forma en la cual Y que nos entrega las herramientas legales Para realizar y proceder a las investigaciones de rigor Asimismo, estas personas que mencionamos anteriormente Fueron puestas a disposición De las respectivas tribunales Tanto de familia como de tribunal mixto de Porta y Sen Fueron ubicadas en sus domicilios Y también nos permite a las personas que fueron detenidas Por órdenes de detención pendiente Dar un mensaje a la comunidad De que las personas, cierto, de entregar un mensaje de tranquilidad También a la gente de la comuna y de la provincia En el sentido de que las personas que mantienen requerimientos judiciales Son puestas en forma oportuna Una vez que llegan las órdenes de detención acá a nuestra brigada Y son puestas oportunamente a los tribunales de justicia Para que rindan las cuentas que ellos deben entregar Por los delitos que han cometido Asimismo, durante la semana Específicamente el día de ayer Se procedió también a dar inicio a un ciclo de charlas Que se está realizando en los diferentes establecimientos educacionales De la provincia Se comenzó ayer con el establecimiento Liceo Raúl Brussain Aproximadamente fue una charla dirigida a 70 alumnos De educación básica Y en temas relacionados a ciberbullying Es por ello que hacemos un llamado a los establecimientos educacionales A los encargados de convivencia escolar Con los cuales mantenemos contacto continuo Para que en conjunto agendemos las charlas En los temas que ellos encuentren oportunos Para que impartamos en los establecimientos educacionales Se encuentra abierto el proceso de postulación Al subsidio de arriendo Sobre este tema conversamos con La jefa provincial del Servio Pero Lalo Ruchito ¿Te han tenido unas cajas de cartón que me regalen? Es que nos vamos de la casa de mi suegro Pero no se preocupe Nos salió el subsidio de arriendo Y elegimos una casa en el pasaje de atrás Está llorando Lalito Arrienda y dale una nueva dirección a tu vida Y si eres mayor de 60 años También puedes postular Chile lo hacemos todos Ministerio de Vivienda y Urbanismo Gobierno de Chile Ya se encuentra abierto el proceso de postulación Al subsidio de arriendo A contar del 15 de marzo Y hasta noviembre Para todas las familias Que pertenezcan hasta el 70% Del registro social de hogares Y un llamado especial para los adultos mayores A contar del 15 de marzo también Solo para los adultos mayores Y la novedad muy importante Para esta población adulta Es que se exime del ahorro Las familias que están en el 40% Por lo tanto es una muy buena oportunidad De mejorar un poco la calidad de vida Y paliar el gasto mensual Que se hace por el arriendo Y en paralelo a eso Informar también Que a partir del 9 de abril Y hasta el 23 Se abre la postulación Al proceso de los grupos emergentes Y sectores medios El famoso DC1 Que lo conoce la comunidad También están abiertas Las postulaciones A contar del mes de abril Y el ahorro Que se exige Según el tramo Del registro social de hogares Debe estar depositado A más tardar este mes de marzo Por lo tanto Estar atento A cumplir con esta exigencia A más tardar El último día hábil Del mes de marzo Para poder postular En el proceso De postulación De este llamado ¿Los horarios de atención Del servicio? De las 9 de la mañana Hasta las 14 horas En nuestras oficinas Principalmente Para el subsidio De arriendo Porque quisiera aclarar Que no hay impedimento Para aquellas personas Que están integrando En este momento Algún comité habitacional De poder postular También al subsidio De arriendo No es impedimento Eso se corrigió Hace 3, 4 años Hubo una modificación Un ajuste A esta política habitacional Y antiguamente Efectivamente Los vecinos Que pertenecían A un comité habitacional No podían postular Al subsidio de arriendo Ahora sí se puede Así que El llamado Está abierto Para aquellas familias Familias Que pertenezcan Hasta el 70% Del registro social De hogares Tener un ahorro A previo De 4 unidades De fomento Más o menos 110 mil pesos En una cuenta De ahorro La vivienda Y venir a postular Para el subsidio De arriendo Y la diferencia Con la población adulta Es decir Los adultos mayores Que tengan 60 años Porque para nosotros Los adultos mayores Son de 60 años Hacia arriba Se exime De contar Con un ahorro Previo Para hacer esta postulación Al subsidio de arriendo Y es muy importante Porque la ayuda Que entrega el Estado Llega hasta el 95% Del cano mensual De un adulto mayor Por ejemplo Si un adulto Está pagando Un arriendo De 300 mil pesos El Estado Le bonifica Hasta 285 mil pesos Y el copago Que tiene que realizar El adulto mayor Es solamente 15 mil pesos Por lo tanto Es una muy buena posibilidad Para mejorar La calidad de vida De esta población adulta Bueno ya está todo listo Para el viaje a París En representación De la Escuela Litoral Austral Y también de nuestro país Por parte del profesor Marcel Barrientos Que conversó Con nuestro canal Entonces El inicio ya De la preparación De este viaje En Francia Se va a realizar El Microsoft Global Educator Exchange Forum En abril próximo El encuentro Reconoce El innovador trabajo De educadores De todo el mundo Y nuestro país No está fuera Marcel Barrientos Profesor de la Escuela Litoral Austral De Porta Aysén Va a representar A Chile Con TINT Talleres de Innovación Y Exploración De nuevas tecnologías Que realiza en su escuela De hecho Va a ser el único Chileno seleccionado Tras un exhaustivo proceso Vamos a estar atentos Por supuesto A su preparación Si, ahora estaba viendo Algunos temas puntuales En la municipalidad Que me está apoyando Con la parte visual Que vamos a presentar allá Viendo el tema De los permisos Ya estamos En los últimos detalles Imprimiendo material Para llevar Y vamos a tener Un buen stand Bastante bonito A la par de los stands Que ya han estado Años anteriores De otras escuelas Creo que va a ser Uno de los mejores Por un concurso Que realiza Microsoft Anualmente Donde quieren dar A conocer prácticas educativas Innovadoras Que se estén realizando Dentro de establecimientos A nivel mundial En este caso La escuela De la literatura austral Representada por Quien habla Va a viajar A representar A la comuna Región y país Vamos a ser los únicos En Europa Donde vamos a estar En París, Francia Representando En este E2 Que es el Educator Exchange Esta experiencia Desarrollada por Microsoft Y ahora El 31 de este mes Viajo Ya este fin de semana Presentamos Trabajos desarrollados Desde niños con 7 A 11 años Lo que es Correspondiente Impresión 3D Modelaje Realidad aumentada Diseño web Y cómic digital Esos son nuestros Cuatro pilares de trabajo Que desarrollamos Dentro de la escuela Litoral Austral Y con los cuales Nos vamos a presentar Sí, sí Ya estamos En una gran experiencia Y ya estamos En comunicación Con todos los profesores Que van a asistir Tenemos grupos De Whatsapp Donde estamos comunicándonos Facebook Donde ya están Indicando también Los grupos de trabajo Con los cuales Vamos a trabajar Donde Chile Va a estar Participando con Costa Rica Canadá Arabia Saudita Entre otros Países más Que se van Incorporando Diputados Piden urgencia Al proyecto De control Parental Pasamos a revisar A continuación Los detalles De esta información Varios han sido Los retos Que han surgido Durante los últimos años En las plataformas Sociales Retos virtuales Que han generado Preocupación En padres De menores Y adolescentes Que consumen Contenidos En la red Fue así como En enero pasado La sala de la cámara Aprobó por unanimidad El proyecto Que restringe El acceso De menores De edad A contenido Pornográfico Violento O perjudicial Mediante un control Parental Que fomenta La educación Digital De los padres La iniciativa Se encuentra Actualmente En el senado Y ante los nuevos Desafíos virales Que se instalan Los parlamentarios Han llamado A acelerar Su trámite Como explicó El diputado Cristóbal Úrtico Echea La totalidad De los diputados Que aprobamos El proyecto De ley Sobre el control Parental Que restringe El acceso A internet A adolescentes Y a niños Sobre contenidos Perjudiciales Para su formación Y desarrollo No puede correr La misma suerte No puede descansar Ayer circulaba Esta imagen Por distintos medios Las denuncias Contra distintas Plataformas Donde es De fácil acceso A contenidos De suicidios De violencia O de sexo Van en aumento Felizmente Hace poco Nosotros aprobamos La ley Que tiene relación Con el ciberacoso Este proyecto De ley Va de la mano Con esta ley Es por eso Que queremos solicitar Al Senado En especial A la Comisión De Transportes Y Telecomunicaciones Y al Ejecutivo Que den urgencia A este proyecto De ley No queremos lamentar Prontamente Sucesos Que nadie Quiere contar Y necesitamos Nosotros Los padres Y tutores Contar con las herramientas Pertinentes Para ayudar Y proteger A nuestros niños De igual forma A la diputada Camila Flores De ley Que han surgido Mensajes de violencia Que incluso Incitan al suicidio La policía De investigaciones Ha levantado Esta alarma En la cual Se da una serie De consejos Y en definitiva Tips Para que los padres Los tutores Puedan estar alertas Frente a estas situaciones Como por ejemplo Si ustedes ven Que sus hijos Que los niños En el colegio Están retraídos Se aíslan O derechamente Que tienen No sé Modificaciones Es la hora Del sueño Que están utilizando De una manera extraña Su teléfono Que en definitiva Permita que ellos De una manera Escondida O que le oculten A sus padres Determinada información Quiere decir Que algo raro Está ocurriendo Y lo importante Y el llamado Frente a esto Mientras en esta Cámara de Diputados Y en general En el Senado En el Parlamento Logramos aprobar El control parental Para que los padres Puedan ir bloqueando Estas distintas plataformas Que incitan Derechamente A cometer suicidio Es que Por ejemplo Se pueda revisar De manera permanente Los teléfonos De sus hijos Ver, analizar Qué es lo que Se está conversando A través por ejemplo De la plataforma De WhatsApp La iniciativa La iniciativa define Que los proveedores De internet Deberán poner A disposición De todos Los usuarios En forma gratuita Servicios De control Y capacitación Parental Que promuevan La educación digital De padres Y madres Un reglamento Determinará Los parámetros Que deberán cumplir Los controles parentales Y la forma En que el usuario Recibirá de manera Clara y precisa La información indicada Y a continuación También revisamos El tiempo Para mañana Miércoles A continuación En hora 22 Conocemos Las condiciones Climáticas Para las próximas horas Climáticas Y ahora revisamos el recorrido del camión recolector de residuos domiciliarios. A continuación, el recorrido del camión recolector de residuos domiciliarios, un servicio de Empresas Bahamonte. El recorrido del camión recolector de residuos domiciliarios. A través del canal 11 TV AICEN. Gracias por informarse con nosotros.